Bueno, gente de San Carlina, hola, aquí piloteando el desoriente, conectando a satélite, un placer poder comunicarnos desde acá, les contamos, somos piloteando el desoriente obviamente, hace más de dos años, ahora en marzo, el 16 de marzo hizo dos años que salimos de San Carlos y estamos viajando, conociendo el mundo, ya saben que estuvimos, bueno, salimos, recorrimos bastante de Argentina, Chile, Bolivia, con todo el golpe de estado de Evo, nosotros estábamos ahí, después vinimos a Perú, pandemia, y acá estábamos resistiendo, somos de la resistencia viajera, nos agarró la cuarentena en Tingo María y creo que ahí fue nuestro último contacto, así que ahora vamos a retomar un poco de las historias de piloteando. Sí, estuvimos ahí siete meses en Tingo María, un poco guardados por el hecho de que no se podía salir a la ruta, así que bueno, después tomamos coraje y nos movimos hasta la ciudad de Guaraz, que es la parte de la sierra central ahí de Perú, estuvimos tres meses. Ahí está la cordillera elevada, están los picos más altos del Perú. Sí, está Huascarán que tiene como 7000 metros de altura y un parque gigante que tiene alucinantes vistas de lagunas y todo, ahí estuvimos también. Después, seguimos viajando y nos movimos acá a la parte norte de Costa, del Perú, hace unos tres meses más o menos que llegamos aquí, estamos recorriendo distintos pueblitos, como Talara, los órganos, Máncora, Lobitos. Punta Sal, ahora vamos a ir. Bueno, actualmente nos encontramos en Lobitos, un poco acá compartiendo con gente, viviendo de lo que nos apasiona, que por más que con esto de la pandemia se puso un poco más difícil para estar en la calle, siempre apostando a la artesanía, sobre todo en las playas que se venden muy bien, con los malabares y la música, los restaurantes. Bueno, esto también produjo un cambio porque acá en Perú no están restringidas las rutas, entonces obviamente en este contexto particular se puede viajar, se puede mover de ciudad a ciudad, obviamente teniendo los recaudos de protocolares que exigen, así que cuidándonos un poco entre todos, pero se puede viajar y es una situación bastante particular porque sin embargo tenemos que tener distanciamiento social, pero se sigue generando el vínculo con la gente y se sigue pudiendo compartir desde el corazón, como es compartir viajando, ¿no? Cada ciudad es un mundo nuevo y un mundo de posibilidades y un mundo de personas por conocer, en definitiva también eso es un poco lo más lindo de el viaje, llevarnos a esas personas a viajar con nosotros, ¿viste? También como, más allá de todo esto que no es positivo para nadie, ¿no? A nosotros lo que nos permitió es que nuestros tiempos de visa estén congelados, entonces nuestro modo de viaje quizás antes era un poco más fluido, ¿no? De tener que moverse bastante rápido por una cuestión de que la combi viaja lento, ¿no? Y nos daban legalmente 6 meses para estar en cada país. Hoy en día al estar congelados estos tiempos de visa nos da la posibilidad de quizás quedarnos en cada ciudad el tiempo ilimitado que querramos, entonces también se nos está dando la posibilidad de conectar de otra forma quizás con la gente del lugar. Exacto, sí. Y últimamente estamos en ese cariño, ¿no? De llegar a una ciudad y no poder irnos, porque la gente nos brinda mucho amor, mucho cariño. La gente nos está ayudando un montón, un montón, siempre están preocupados, siempre están pendientes de nosotros, de los viajeros, la verdad que eso es gratitud hacia todo el pueblo peruano que no tiene hace más de un año y medio. Sí, por suerte la comida es súper barata. Sí, es accesible, se puede trabajar bien, estamos bien, de saludos, no se preocupen. Estamos un poco más flacos. A todos los mensajes que recibimos de la gente de allá, que nos fuimos un poco más gorditos, bueno, estamos bien, estamos comiendo un poco más sano nomás, pero estamos muy bien. Bueno, actualmente Virgi y Franco no están con nosotros, que son la otra parte del equipo de piloteando, por cuestiones de elección propia de estar conociendo otros lugares. Así que bueno, seguimos, ¿no? En ese camino de la libertad, un poco, ¿no? No nos olvidemos que el viaje termina siendo muy personal y muchas veces va por acá adentro, así que siempre dándonos unos espacios y compartiendo. Igualmente, por ejemplo, nos volvimos a juntar todos cuando cumplimos dos años, hicimos una gran fiesta gran en los estudios de la China móvil y siempre estamos volviendo a encontrar, porque bueno, no estamos ahora juntos, pero estamos muy cerca. Sí, y recordando todo, más allá de la gente de San Carlos, que siempre nos apoya, la familia, también toda la gran familia que hemos hecho recorriendo todos estos países, ¿no? Increíble. Se ha generado, nosotros teníamos en San Carlos lo que llamábamos nuestra fauna, así que ahora como embajadores san carlinos la fauna ha ido creciendo, así que pronto vamos a llevar especímenes nuevos para aquellos pagos. Espero que estén preparados. Así que bueno. Bueno, también el viaje, como decía Chino, viviendo siempre del arte. Para nosotros es muy importante recalcar eso, de que estamos viviendo del arte, de que no es fácil, pero sí que se puede. Estamos todo el tiempo intercambiando nuestros propios roles, inclusive aprendiendo de los maestros que nos va poniendo la vida, y bajando data que uno traía de antes y ahora como que se la puede procesar un poco mejor, estamos haciendo muchísimos malabares, aprendiendo, estamos haciendo mucha música, estamos haciendo distintos instrumentos en la música, intercambiándonos constantemente, guitarra, cajón, ahora tenemos, nos ha regalado una zamponia, una quena, tenemos muchos regalitos nuevos para descubrir. Y bueno, y eso también un poco que nos alegra el corazón y nos hace que seamos una especie de como de maestros casuales en muchas de las ciudades, que caemos por ahí a lugares donde se generan vínculos y enseguida también estamos compartiendo ese aprendizaje que tuvimos nosotros, que nos llevó años y que ahora lo más lindo, lo mejor que podemos hacer es compartirlo con todo aquel que cruzamos. Entonces estamos haciendo constantemente como alumnos y profesores y compartiendo enseñanzas y en algo que es tan lindo y que tanto nos apasiona como el arte. Así que muy recomendable para aquellos que tienen su arte un poco más congelado, porque no hay tiempo, porque siempre hay otras prioridades, tratar de destaparlo y de traerlo más a la cotidianidad. Y vamos a ser todos más felices. Sí, y sacarlo creo que no, seguimos apostando al arte en la calle, creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, porque la gente, lo que latimos, lo que sentimos es que es el lugar donde tiene que estar, mantenemos que estar, seguimos eligiendo. Bueno, siempre cuando uno expresa sin esperar nada a cambio, algo pasa, pasa la magia. Más también en estos contextos particulares donde no hay lugares donde uno puede ir a hacer su arte. Entonces bueno, el arte tiene que salir a la calle, con cuidado también, pero tienen que salir porque si no llega de una manera, tienen que llegar de la otra. Creo que es un poco nuestra misión como artista, hacer llegar esa voz y ese mensaje. Sí, eso es muy lindo. Así que bueno, en otra sesión seguiremos con más historia de piloteando el desoriente. ¡Tan, tan, tan, tan!